Puede que todavía persista este eterno debate sobre si los videojuegos deberían ser considerados como una nueva forma de arte o no, pero puedo decir sin titubear que Nier Automata es un legítimo testimonio del poder del medio para contar historias inconcebibles en cualquier otro medio. Por ello, en esta ocasión vengo a resumirte y explicarte una de las mejores y más extrañas narrativas del mundo del gaming. Pero, si eres nuevo en el universo creado por la creativa y desatornillada mente de Yoko Taro, quizá te interese conocer la historia resumida del predecesor de Automata, Nier Replicant. Afortunadamente para ti, ya tengo un video sobre ello, así que, si te gustaría verlo, te dejo una nota para que lo hagas justo por aquí. Sin más preámbulos, esta es la historia completa de Nier Automata. Espero disfrutes el video. Tomando lugar miles de años después de los acontecimientos de Nier, Automata nos sitúa en un futuro post-apocalíptico en el que la Tierra fue invadida por un ejército de máquinas procedentes de otro mundo, lo que provocó que los humanos sobrevivientes buscaran refugio en la luna. Con el fin de recuperar el planeta, la humanidad creó el Escuadrón Yorha, una unidad integrada por androides que tienen la misión de hacerle frente a estas máquinas y luchar en esta guerra subsidiaria. Aunque a estos les niegan las emociones y carecen de nombres reales, tienen actitudes particulares por las que se les puede distinguir, siendo dos de estos, 2B, un androide enfocada en el combate cuerpo a cuerpo y 9S, un androide enfocado en la investigación y hackeo, quienes son los protagonistas de nuestra historia. Automata inicia con 2B siendo enviada, junto con un escuadrón de ataque a una fábrica de máquinas para destruir una unidad de clase Goliat, una máquina que representa una gran amenaza para Yorha. Sin embargo, el escuadrón es atacado por sorpresa, y todo el equipo perece, salvo 2B, por lo que depende de ella abrirse paso por la fábrica con la ayuda de 9S. Eventualmente, ambos se encuentran y luchan contra la gigantesca máquina, y tras un arduo enfrentamiento, logran destruirla. No obstante, más unidades de clase Goliat emergen del mar y se dirigen a acabar con nuestros protagonistas. Es aquí cuando 2B y 9S recurren a una medida drástica. Ambos androides deciden activar sus cajas negras para autodestruirse junto con las máquinas. Afortunadamente, antes de la autodestrucción, ambos androides lograron enviar sus datos y memorias a sus respaldos que yacían en el búnker de Yorha. A pesar de los inconvenientes, la misión fue un éxito. Con los Goliat destruidos, 2B y 9S abrieron el camino para una futura incursión en el territorio de las máquinas, por lo que, por órdenes de la comandante, ambos son enviados para eliminar las amenazas de la resistencia local. Con la ayuda de la líder del campamento, Anemona, 2B y 9S derrotan múltiples amenazas que surgen del bando de las máquinas. No obstante, durante una de sus misiones presencian un evento inusual. 2B y 9S presencian cómo las máquinas alienígenas parecen imitar el comportamiento humano. Estas se unen y de su unión surgen dos seres que se autodenominan Adán y Eva. 2B y 9S luchan contra estos seres presumiblemente mecánicos, pero son superados, por lo que, no les queda más alternativa que huir, informarle a la comandante de lo sucedido y proseguir con la misión inicial. Más adelante en la historia, 2B y 9S se encuentran con una extraña aldea de máquinas que viven en armonía. El líder de esta aldea, una máquina autodenominada como Pascal, les revela que se han cansado de luchar y desean vivir en paz. Incluso les informa que su aldea ha tenido tratos con la resistencia de Anemona para ayudarse mutuamente como muestra de paz. A pesar de que su misión consiste en eliminarlas, 2B y 9S han sido testigos de múltiples máquinas que han comenzado a aprender de la cultura humana, a sentir emociones y reunirse en grupos organizados. Sin embargo, en medio de su amena conversación, la aldea y la resistencia se ven amenazadas por el asalto de más unidades de clase Goliath. Al acabar con el último ejemplar, este decide sobrecargarse para generar una explosión de gran tamaño. Afortunadamente, nadie salió herido, pero la explosión de la máquina le reveló a Yorha un descubrimiento impactante. 2B y 9S son enviados para rastrear la señal alienígena, y al llegar a su origen, no solo se encuentran con varias naves nodrizas destruidas, sino también con los cuerpos sin vida de los creadores de las máquinas. Es aquí donde Adán y Eva les revelan que los extraterrestres que buscan han sido eliminados por sus propias creaciones, y que ambos son manifestaciones físicas de la red de las máquinas. Con el tiempo, la inteligencia de esta red comenzó a superar a la de sus creadores, y ahora que no se encuentran a merced de sus amos, Adán y Eva, tienen un nuevo objetivo, los humanos de la luna, por los cuales sienten fascinación. Los gemelos logran escapar, e inmediatamente, 2B y 9S le informan a la comandante de lo sucedido. Esta les pide que mantengan esta información en secreto, y que le pregunten a Pascal si hay más máquinas desconectadas de la red, así como ellos. Pascal les habla del reino del bosque, conformado por un grupo de máquinas que están intentando crear una especie de nación. Al llegar a lo más alto del reino, para interrogar a su rey, descubren que este no es más que un bebé, un bebé, que es rápidamente aniquilado por una androide misteriosa. Resulta que esta androide es Eitsu, una desertora de Yorha, que ha sido acusada de traición, por lo que a 2B y 9S se les ordena eliminarla. Pero Eitsu logra escapar, diciendo que fue Yorha el que los traicionó. Al preguntar por qué Eitsu es buscada, la comandante les dice lo siguiente. Más tarde, 2B y 9S son enviados a subir a bordo del portaaviones de Yorha, un cargamento de misiles almacenado en la costa. Pero al llegar, son sorprendidos por el ataque de una máquina de inmenso tamaño y poder. A 9S se le ocurre usar uno de los misiles para detenerlo. Pero la gran explosión abate a todos los androides de Yorha circundantes, por lo que se organiza un grupo de rescate para encontrar a los miembros desaparecidos. 2B vuelve al campamento de la resistencia para conseguir un escáner dinámico para detectar señales de caja negra. Las androides Débola y Popola le entregan este dispositivo a 2B y con él logra rescatar a varios miembros de Yorha y a detectar la localización de 9S. Al llegar a su ubicación, 2B descubre que 9S fue capturado por Adán, quien le revela que quiere aprender y adoptar todas las facetas de la humanidad y que comprendió que el corazón de la humanidad es el conflicto y el odio. Tras una larga pelea, 2B logra matar finalmente a Adán y también logra rescatar a su compañero, a quien pone a salvo en el búnker. Ahora privado de su querido hermano, Eva enloquece de dolor, por lo que decide levantar un ejército de máquinas bajo su mando a un frenesí. 2B se enfrenta sola a Eva, pero poco después, 9S, ahora recuperado, se une a la pelea para ponerle un alto a Eva y a las máquinas de una vez por todas. 2B logra derrotar a Eva y este último lamenta una vez más la pérdida de su querido hermano antes de dar su último aliento. No obstante, durante el combate, el cuerpo de 9S se infectó con el virus lógico de Eva, un virus que afecta y enloquece a los androides. Tristemente, a 2B no le queda otra opción que ahorcar a su compañero y matarlo antes de que el virus lo infecte por completo. 2B llora la pérdida de su compañero y en su dolor dice lo siguiente. Afortunadamente, 9S logró transferir su propia conciencia al cuerpo de una máquina cercana y mientras este trata de explicarle a 2B cómo lo logró, 2B simplemente está feliz de tener a su compañero de vuelta. Con nuestros protagonistas a salvo y la derrota de las máquinas Adán y Eva, hemos llegado al final de la historia de 2B. No obstante, todo lo que hemos visto es apenas uno de los dos lados de la misma moneda. El segundo capítulo de Nier Automata, también conocido como la Ruta B, sigue la misma narrativa de apertura y los eventos principales de la historia, pero ahora desde la perspectiva de 9S, ofreciendo una nueva visión de Adán, Eva y las demás máquinas gracias al sistema de hackeo de 9S que nos permite ver dentro de ellos y darnos cuenta que, a pesar de ser seres mecánicos, son conscientes y algunos hasta poseen un pasado trágico. Pero la revelación más grande se nos da casi al final de esta partida. Cuando 9S fue llevado al búnker tras ser rescatado por 2B de las manos de Adán, este se encontró con un problema técnico al realizar una sincronización de servidor estándar durante su reparación. Mientras investigaba la causa de este fallo, 9S se topó con un índice de registros del Concilio de la Humanidad y del Proyecto Yorja, el cual tiene un nivel alto de confidencialidad, por lo que únicamente la comandante tiene autorización para leerlo. 9S no soportó su curiosidad. Después de todo, está en su programación. Al leerlo, descubrió que el registro contiene información sobre cómo el Concilio de la Humanidad se formó como parte del Proyecto Yorja y no al revés. Es decir, según este archivo, Yorja fue la responsable del desarrollo del concilio de sus propios creadores, lo cual no tiene sentido. Al confrontar a la comandante sobre esta revelación, ésta le dice toda la verdad, la verdad que le había ocultado a todo Yorja. En realidad, los humanos nunca fueron a la luna. Lo único que está allí es una pequeña cantidad de datos relacionados con el genoma humano, y el servidor del Concilio de la Humanidad, que fue instalado en la luna por Yorja, estaba programado para mandar transmisiones preestablecidas con tal de perpetuar la mentira. No solo eso, resulta que los humanos por los que los androides han estado luchando arduamente durante todos estos años, ya estaban extintos mucho antes de la llegada de las máquinas. Hace miles de años, la humanidad fue atacada por una misteriosa plaga mortal. Esta plaga causó una enfermedad contagiosa que se extendió por todo el mundo, llamada síndrome de Cloración Blanca, la cual era mortal para los humanos. En su intento desesperado por salvarse, la humanidad descubrió la forma de extraer el alma de un ser humano y almacenarlo en un recipiente para protegerlo de la enfermedad. Y así nació el Proyecto Gestalt como un último intento por salvar a la especie humana. Además, se crearon androides para supervisar el Proyecto. Sin embargo, el Proyecto fue un fracaso. La separación provocó que las almas o Gestalts recayeran y perdieran su humanidad. Esto eventualmente condujo a la extinción de la raza humana en el año 4200. Al haber perdido aquello que habían sido programados para proteger, los androides de aquel entonces buscaron una forma de revivir a la humanidad, pero fueron incapaces de hacerlo. Tras este suceso, la moral de los androides empezó a decaer. Preocupados por este acontecimiento, un grupo de androides diseñó un amplio proyecto para mejorar la moral de los androides, empezando por difundir entre los ignorantes la noticia de que la humanidad no se había extinguido, sino que habían conseguido huir a la luna. Además, se crearon modelos de androides de combate mediante la implementación de datos obtenidos de un escuadrón experimental que se desplegaron por todas las regiones del planeta. A este proyecto se le conoció como Proyecto Yorja. Nainez, sorprendido ante la revelación de que Yorja solo existe para defender el legado de una especie ya extinta, este le pregunta a la comandante por qué, a lo que esta le responde, Tras esta revelación, Nainez deja de lado su crisis existencial para asistir a 2B, quien se encuentra luchando contra Eva. Al final de la pelea, ambos androides logran derrotar a Eva, lo cual da como resultado el final B. Sin embargo, este no es el final de Nainez, y mucho menos el de Nier Automata. La Ruta C, también conocido como el tercer capítulo de Nier Automata, continúa la historia inmediatamente después de los sucesos de las rutas anteriores. Tras la muerte de Adán y Eva, la red de las máquinas, quedó hecha un caos, por lo que Yorja aprovecha la oportunidad y lanza una invasión a gran escala para contener a las máquinas. Y 2B y Nainez forman parte de la vanguardia. Sin embargo, las máquinas han crecido en número y han evolucionado de tal manera que son capaces de infectar a los androides con un nuevo tipo de virus lógico, que hace que cada unidad de Yorja, enviado como refuerzo, se vuelva hostil hacia sus propios compañeros. Abrumados por la gran cantidad de androides infectados, 2B y Nainez vuelven a activar sus cajas negras, y se retiran a sus respaldos en el búnker. Resulta que el problema que fue encontrado por Nainez, fue una grieta en las defensas de Yorja, lo que dejó vulnerable a todo el cuartel a ataques externos de las máquinas. 2B y Nainez intentan advertirle a la comandante, pero ya era demasiado tarde. El virus llegó al búnker, infectando a todos. 2B y Nainez escapan de los miembros hostiles de Yorja, e intentan escoltar a la comandante al puerto de naves para escapar. Pero la comandante también fue infectada. Antes de perder la cordura, esta le ordena a 2B y Nainez regresar a la superficie, antes de autodestruir el búnker junto con ella. 2B y Nainez logran escapar del búnker, pero no de Yorja, por lo que son abatidos y separados gracias a un ataque de androides infectados. Y no solo eso, 2B también termina siendo infectada por el virus lógico. A2 acude a salvar a 2B de los androides que la atacaban. Pero, a pesar de su esfuerzo, 2B está a instantes de sucumbir ante el virus. Antes de perderse a sí misma, esta carga sus recuerdos en su espada, y le pide a A2 como su última voluntad que complete su misión. A2 accede, y en un acto de compasión, decide darle a 2B una muerte honrada. Pero, Nainez, sin conocer el contexto, solo es testigo de la muerte de 2B a manos de A2, por lo que, furiosamente, jura vengarse contra A2 por asesinar a su compañera. Simultáneamente, una torre de enorme tamaño creada por las máquinas se eleva sobre la tierra. A partir de aquí, la historia se divide entre A2 y Nainez con sus respectivos pods, el pod 42, anteriormente propiedad de 2B, y el pod 153, quienes, a través de una red segura, intercambian el progreso de sus respectivos androides a los que le sirven. A2, como lo prometió, continúa la misión de 2B de acabar con las máquinas. Pero durante la pelea contra una de estas, la región de su memoria se vio afectada, combinándose con los recuerdos de 2B. Además, el filtro de combustible de A2 se averió, por lo que, decide ir al campamento de la resistencia por uno nuevo. Allí, Anemona se sorprende de volver a ver a A2, con quien parece tener historia. A2 le pide un nuevo filtro de combustible, pero Anemona le dice que solo la máquina Pascal posee uno de estos. Al principio, A2 se muestra desconfiada ante esta máquina, pero, después de recibir como regalo el filtro que necesitaba, Pascal se gana su confianza. En agradecimiento, A2 decide ir a buscar un libro para regalárselo. Pero, al volver, la aldea de Pascal había sido atacada por las propias máquinas enloquecidas que alguna vez fueron habitantes pacíficos. A2 y Pascal forman un equipo para proteger a los niños de la amenaza de las máquinas, siendo esta la primera vez que Pascal escoge la violencia voluntariamente. No obstante, al regresar, Pascal encuentra a sus niños muertos, pues estos se suicidaron por el intenso miedo que los invadió. Pascal se culpa a sí mismo, pues fue él quien les enseñó sobre el miedo y no a defenderse por seguir su ideología de pacifista. Aquí, A2 tiene dos opciones, borrar la memoria de Pascal o matarlo a petición suya. La elección depende del jugador. Mientras tanto, Nainez fue salvado por las hermanas androides Débola y Pópola, pero aún sigue atormentado por la pérdida de Yorha y Tsubi, lo cual lo vuelve mentalmente inestable. Aún así, decide investigar la misteriosa torre que acaba de aparecer, y descubre que ésta se está preparando para lanzar algo que él supone que es un misil dirigido al servidor de la luna. No solo eso, también descubre que las cajas negras de Yorha fueron creadas a partir de la reutilización del núcleo de las máquinas. Por lo tanto, la conciencia de las unidades Yorha y las máquinas comparten la misma estructura. Nainez no solo se percata de que los androides y las máquinas son más similares de lo que creía, sino también que las cajas se instalaron tras determinar que sería inhumano instalar inteligencias artificiales estándar en androides destinados a morir. Esta revelación deteriora aún más el estado psicológico de Nainez. Eventualmente, Nainez obtiene acceso a la Gran Torre, pero antes de poder ingresar, es atacado por las máquinas. Para su suerte, las hermanas Débola y Pópola acuden a ayudarlo, poniendo sus vidas en riesgo para defenderlo de la incursión de las máquinas y para redimirse. Resulta que Débola y Pópola son las últimas versiones sobrevivientes de un tipo de androide de antaño que fue fabricado en parejas con el objetivo de supervisar el proyecto Gestalt. Sin embargo, debido a un error de una de estas parejas, el proyecto Gestalt fracasó. Aunque la pareja que cometió este error ya hacía milenios que no existía, todas las demás androides del mismo modelo sufrieron de la discriminación, el odio y la violencia de otros androides coléricos que las culpaban de la extinción humana. Incluso fueron reprogramadas para sentir un sentimiento de culpa perpetua. Y este sentimiento fue el que las condujo a sacrificar sus vidas para abrirle paso a Nainez. Eitsu sigue a Nainez dentro de la torre y ambos, por separado, se encuentran con el Supervisor de las Máquinas, una inteligencia artificial que evolucionó a partir de las experiencias reunidas por las máquinas en su tiempo en la Tierra. Es aquí donde se nos revela el trágico pasado de Eitsu. Ella fue la única sobreviviente de una unidad precursora de Yorha que fue diseñada específicamente para ser destruida en acción, en la misión Descenso de Pearl Harbor, donde todas sus compañeras fueron superadas por el asedio de las máquinas enemigas. Esto se hizo con tal de recolectar datos útiles en la creación de futuras unidades de combate Yorha. Fue así como se llevó a cabo el desarrollo del modelo de Zubi. Mientras tanto, Nainez se encuentra con un archivo de Yorha altamente secreto. Un archivo cuya lectura está altamente prohibida, incluso para la misma comandante. Al leerlo, Nainez descubre una verdad aún más impactante que la que le reveló la comandante. Y es que, todo el ataque del virus lógico de las máquinas y la vulnerabilidad en el cuartel de Yorha fue, desde un inicio, parte del plan de Yorha para perpetuar la artimaña de la supervivencia de la humanidad y así atrapar a las máquinas y los androides en un interminable ciclo de guerra. Al encontrarse en la parte superior de la torre, Eitsu le dice a Nainez que deben detener el lanzamiento del misil, pero este no la escucha, ya que no le encuentra más sentido a sus acciones después de todo lo que descubrió. Pero aún hay algo más, un secreto que la propia Chu Bi le ocultó a su compañero durante todo este tiempo. Eitsu le revela a Nainez que la designación real de su pareja no es Chu Bi, sino Chu Yi. Yi, que significa ejecutor, un tipo de androide creado para cazar objetivos traidores de Yorha. Por lo que, Chu Yi, en realidad, fue puesta como pareja de Nainez para acompañarlo y matarlo cada vez que estuviera cerca de descubrir la verdad sobre Yorha. Eitsu le dice a Nainez que Chu Bi sufrió mucho por su papel, y por ello quería ayudar a Nainez a través de ella. Nainez, ahora enloquecido por la verdad, la muerte de Chu Bi y la infección del virus lógico, desafía a Eitsu a luchar. Aquí, el jugador tiene dos opciones, escoger a Nainez y matar a Eitsu, o escoger a Eitsu y detener a Nainez. Si eliges a Eitsu y derrotas a Nainez, podrás curarlo del virus lógico, y el pod 42 se llevará el cuerpo restaurado de Nainez a un lugar seguro. Pero, Eitsu decide quedarse para detener el misil y destruir la torre, sacrificándose en el intento. Esto da como resultado el final C. Por el otro lado, si escoges a Nainez, tanto él como Eitsu, terminan matándose entre sí. En sus momentos finales, Nainez escucha la voz del supervisor, quien, tras presenciar lo ocurrido, ha cambiado la función del cañón. La torre ya no disparará artillería, sino un arca. Un arca que contiene la esencia colectiva de las máquinas, incluidos los aún vivos, Adán y Eva, quienes invitan a Nainez a unirse a ellos para encontrar un nuevo mundo en las estrellas. La decisión de si Nainez se queda o se va, depende de ti. Una vez que se logran ambos desenlaces, durante los créditos finales, los pods 42 y 153 descubren que los datos para 2B, Nainez y Eitsu están intactos y pueden recuperarse. Ante esta situación, los pods discuten sobre si es correcto proceder a restaurarlos, ya que va en contra de las normas de Yorja que están obligados a obedecer. Sin embargo, durante todo este tiempo, al haber acompañado a sus androides designados, los pods desarrollaron conciencia y voluntad propia, por lo que desean recuperar a sus compañeros. Si el jugador decide conservar los datos de los androides, el pod 42 deberá piratear una última barrera de seguridad de una dificultad extremadamente alta, a menos que se solicite la ayuda de otros jugadores en línea. Esto desencadena una lucha contra los propios créditos finales del juego, en un último intento por superar la voluntad de los mismos creadores del juego y alcanzar el final definitivo de Nier Automata, el final E. Al emerger victoriosos, los pods logran reconstruir los cuerpos de los androides y ensamblar los recuerdos y las experiencias que han adquirido, pero también mencionan la posibilidad de que los tres volverán a repetir los mismos errores del pasado, pero aún así, tienen fe en que forjarán un nuevo futuro. Acto seguido, el juego te informa que en este momento, alguien más está luchando por salvar a 2B, 9S y 8u, así que te ofrece la oportunidad de ayudarlo, así como te ayudaron a ti, pero al hacerlo, borrarás todos tus datos guardados. Es aquí cuando te das cuenta que las naves que te ayudaron a recuperar a 2B, 9S y 8u, les pertenecieron a usuarios que eliminaron sus propios datos para ofrecerte su apoyo. La elección de eliminar todo tu progreso para ayudar a un desconocido y quedarte con la satisfacción de haber ayudado a alguien o no, depende de ti. El mundo de Nier Automata es un mundo sin dioses, un mundo sin nada en que creer y en el que todo lo que creías que era verdad, no es más que una cortina que cubría la triste realidad. Muchos ven a Automata como un título ni lista, que nos dice que la vida no tiene propósito, que nuestra existencia es últimamente insignificante y que no existe tal cosa como la verdad o el conocimiento absoluto. Pero yo no creo que ese sea el verdadero mensaje del juego. En lugar de ver la búsqueda del significado de la vida cuando claramente no existe, como prueba de que la vida carece de sentido, Automata acepta esta contradicción e insiste que debes de ser tú quien le dé sentido a tu existencia. A pesar de la verdad revelada y pérdidas que han sufrido nuestros protagonistas aún luchan por darle significado a sus insignificantes vidas. Y el juego te invita a hacer lo mismo, te invita a comprender que no todo tiene que tener una respuesta. O, en palabras del POD, puede que Nier Automata ya tenga más de 5 años desde que se lanzó, pero esta exploración de la naturaleza humana a través de los ojos de seres autómatas es una atemporal y que, probablemente, seguirá siendo tema de conversación de aquí hasta que la humanidad en verdad se extinga. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, considera dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te enteres cuando subiré nuevos videos. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.